Campanilla de estrecha vagina Busca Peter Pan para sesiones sodomitas ante el espejo Las voces sonolientas Pero conspirando como todas las noches Los avientos decapitados Los hombres en serie sobre las escaleras mecánicas Los esquinces de materia gris Paludita psicodérica mutante amarilla verde azul Las inteligencias de serrín barridas como ceniza La que se ha dado vida Cómo nos aferramos Incluso si el tiempo la ha corrompido Debilitado o debilado Casa, campo, libro, puerto Todo vale para fortalecer en el ser Eso no es mío, ¿eh? Eso es de Alex Osana Antes de empezar Anoche llegué Llegué huyendo Huyendo de mi soledad De mi soledad Y del silencio Buenas tardes Buenas tardes Començaré amb un poema ambientat en el mar Maridatge I eren hores del capvespre En el llindar l'horitzó Una barca isolada, un blau ni Una negra Una clamor d'hores tendres Dins la barca tu i jo Arrecerats en la fila La pols del passat Rius de quietud I vents purificadors S'escolen Fantasmagòricament Per finestres de fum I portes d'aigua Oblido somnis Exhaudits en la memòria Escampos cendres Botejades pauliu I sortejo els culls Soterrats en el test Ahora vive Tu Que no sabes Que no entiendes Que no ignores Que no dudes Vive Toca estar Ser Tu Que no eras Que no estaves Que no soñabas Tuve que aprender a ballar Y el reloj se puso en el cero Y la brújula en el no Para alguien que va Y sí Respira Alguien Con el cosmos Lanzante sobre la cabeza Y la fragilidad De una pluma en la mano Y basta Noche irreal Que arrastraste mis pasos Y te rompáis La eterna adolescencia Y nos acompaña Desde que nacemos Lo que no crea con un lloc Cuando nos enamoremos Cuando hacemos la toteca Cuando no la podemos pagar Es un poco dedicado a esos Ya sesios de poesías Aquí en Madrid En Ereina En Barcelona También lo está Y en esas poemas Y poesías anónimas Que cada vez hay más Hay tres poemas En un folio Arrancado De un cuaderno viejo De un cuaderno olvidado De un poeta cualquiera De un poeta anónimo Aunque no lo entendiera Hay tres poemas En el suelo Que han sido ignorados Hay tres poemas Manchados De tinta De sangre De sudor De lágrimas De vino De ceniza De barro De esperanza De sueño De desilusión De restos De comentar Hola Buenas tardes Yo voy a pasar Directamente a recitar El primer poema Se titula El Jacinto El Jacinto En arribar a la cambra M'enviar de l'aroma Del suau Jacinto florit Un pessic de nostálgia M'ha clavarat el cor Contemplant sa belleza Esclat en blau setí La cera dels seus pétals Va dibuixant els estels A voltant de la tilla Cap al terra En el dia d'ahora Despierto en el sueño Resiento que alguien me llama Oigo sollozos Parece que llora Y dicte que de su amor Soy el dueño Despierto y veo una llama Y envía al aire su beso La veo Es fuego Es llama Y se llena la foga De perfumes de trova Y se acerca la cama Al caminar de mi cama Y dándome un beso No me parlo de amor Porque la nit Y se ha decidado Como el nuevo esposo Y se ha decidido Lleguín y salasera Sang de Rosas Van y gerir una cálida Del seu bimban interna Y en llarg gran silenci De persianes closes un río profundo que corre, pero no he quedado. Los antiguos carreros, prens de febrero, arriba y yo no sé quince segles es un gris de amor y de incensos. El sol en las campañas en zapatillas de andar por casa. Habito entre los muertos porque sus sombras no existen, porque sus silencios me hablan al oído en los días de la llave y porque sus caricias siempre le evitan sobre mi piel y sus besos son un roce perfecto en mis labios. Y porque sus voces son el lector cada vez en mis noches. Y morir, lo que es morir, es ofrecerle la vida al pasado, a ese instante antes de la hora. Y le damos alternativa a la muerte, brindándole la última corrida, a pesar de mis otegores posmatar al ruedo. Muchas gracias. Y vamos a agradecer aquí al colectivo de Lleida de nuevo, la verdad es que se invita a todos los palmos. Yo fui quien le hizo una trateotomía a Paris Hilton. Fue por su bien, por mi bien, por vuestro bien, por el bien de todos. Sé que nadie me lo pidió que le hiciera, pero alguien tenía que hacerlo. que partir no es un adiós, sino un hasta siempre. La amistad queda en un rincón, en ti, en mí y en nuestro corazón. Esa fue la primera poesía más o menos que ya escribí en mi vida. Esa es el Carles de Montes. Es de aquellas personas que le dios PINE y el Carles nos acaba de decir la palabra que ya la tenemos aquí. Gracias. ¿Datres? Dona la cena que he tenido aquí, dona la cara, porque ya aquí dago y me va a una mica de perrorea, no les escribí un poema para despedirnos. Yo, que es una que ahora con la norma que es mi manada y ya que estén en mi soporte, yo les voy a dar manazis al final. Señor Susi, gracias muchísimo a lo que puche, que nos viene estresamente a pasar todo el día trabajando y por lo visto me va a pasar, porque si algo tiene, tengo que agradeceros a todos la paciencia que tenéis y además, y de mejor manera de agradecer, así no es en esta ocasión, escribir un poema cuyo título está en los últimos tres versos. Y dice así. Tú, nosotros, mañana recordaréis este día, yo, mañana, os recordaré, pero os recordaré sobre este escenario que ahora andamos pisando, pero tu recuerdo no será el mío, porque yo, mañana vendré aquí, a refugiarme entre estas paredes, a las que ahora, estas paredes que ahora nos miran, mañana vendré aquí, a escribir el poema que nadie habrá escrito y que entre todos habéis unido. ellas, estas paredes que nos miran, guardarán en sus maneras los versos y las rimas, la metáfora perfecta, el ritmo que hizo la piel, la imagen del poema. y yo vendré nuevamente a escucharlo. Yo lo dedicaré a ti, a ti, a ti, a vosotros. Yo mañana vendré aquí y vendré a escribir el poema que nadie habrá escrito, vendré mañana a escribirlo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!